JUEVES DESDE UN BURO JUEVES DESDE UN BURO INICIO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DE ESTE AÑO TAN CARGADO COMO UN PIANO ACUESTAS PROCURANDO NO APRISIONAR LOS DESEOS POR ESCRIBIR ¿Y SOBRE QUÉ? PREGUNTA MI INQUILINO PUES SOBRE TODO UNA MISELÁNEA DE LETRAS QUE NOS CONDUZCAN A NO PERDER EL ASOMBRO Y CUANDO TE NOMBRO JUEVES EL ESFUERZO ES MAYOR POR NO SUCUMBIR GUATEMALA 1 DE OCTUBRE DE 2020 BUENAS TARDES EN AMÉRICA BUENAS NOCHES EN EUROPA BIENVENIDOS A LA TARDE DE OCTUBRE LECTURA POÉTICA ESTE 3 DE OCTUBRE DE 2020 A MANERA DE ANÉCDOTA DEJENME QUE LES CUENTEN QUE SALVO ESTE POEMA QUE ES EL ÚLTIMO QUE HE ESCRITO EL 682 SI MAL NO ESTOY EL RESTO DE POEMAS LOS LEÍ HACE HACE UN AÑO PERO TUVE UN INCONVENIENTE EN LA PRESENTACIÓN DE HACE UN AÑO CON ESTE MISMO MATERIAL Y ES QUE FACEBOOK ME ESTUVO BLOQUEANDO Y CENSURANDO LA TRANSMISIÓN DEBIDO A QUE UTILICÉ ALGUNAS CANCIONES DE FONDO BÁSICAMENTE QUE ME SIRVIERON COMO ACOMPAÑAMIENTO O FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA DETERMINADO POEMA Y BUENO FACEBOOK ME AVISÓ QUE HABÍA UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR A PARTIR DE ESA PRESENTACIÓN HACE UN AÑO Y DÍAS PUES ME LAS HE TENIDO QUE INGENIAR PARA AMBIENTAR ALGUNOS DE MIS POEMAS Y GENERALMENTE REMITIRLOS AL NOMBRE DE LA CANCIÓN QUE ESTÁ TANTO EN YOUTUBE COMO EN LAS DIVERSAS PLATAFORMAS DE DE MÚSICA DE SONIDO PARA QUE QUIEN ESTÉ INTERESADO BUSQUE DETERMINADA CANCIÓN ENTONCES ESO ES LO QUE CORRESPONDE AHORA CUANDO LEO MIS POEMAS NO TENER FONDO MUSICAL Y SOLO REFERIRLES A LA RESPECTIVA MÚSICA GENERALMENTE ESTE TIPO DE LECTURAS CUANDO SON EN VIVO SE DIVIDEN EN EN DOS PARTES LA PRIMERA EL TRATAMIENTO MÁS QUE TODO VA POR LA LÍNEA DE LA POESÍA AMOROSA EXISTENCIAL LÚDICA UN POCO FILOSÓFICA A VECES OTRA AS DE DIVERTIMENTO EN FIN Y LA SEGUNDA PARTE LLEVA UN ABORDAJE DE POESÍA ERÓTICA SIN EMBARGO EN ESTA OCASIÓN LA SEGUNDA PARTE ES SUMAMENTE BREVE NO ES TAN PROLIJA COMO EN OTRAS PRESENTACIONES DONDE HAY UN EQUILIBRIO MÁS O MENOS DE 50-50 EN PORCENTAJE ENTRE LOS PRIMEROS TEMAS QUE YA LES MENCIONÉ Y EN LA SEGUNDA EL TEMA ERÓTICO AQUÍ COMO QUE OCTUBER SUELE SER UN POCO GÉLIDO PARA LA INSPIRACIÓN EN POESÍA ERÓTICA ASI ES QUE CUANDO TERMINE LA PRIMERA PARTE Y ENTREMOS A ESE APÉNDICE SI PODEMOS DECIR DE LA SEGUNDA ES PORQUE YA HEMOS AVANZADO UN GRAN TRECHO EN LA LECTURA EN EL AÑO DE 2002 EN EL MES DE NOVIEMBRE HICE ALGO QUE NO SE HA VUELTO A A REPETIR UN RECITAL EXCLUSIVO PARA DAMAS ESTE SE LLAMÓ AUDITIVO LECTURA POÉTICA PARA DAMAS TUVE EL HONOR Y EL PRIVILEGIO DE ESTAR ACOMPAÑADO POR 26 GUAPÍSIMAS DAMAS DE VERAS ERA UNA SENACIÓN MUY MUY ESPECIAL Y ENTONCES SE TRATABA Y ESE ERA EL CONCEPTO DE ESA LECTURA QUE ELLAS ESTUVIERAN DISTENSAS RELAJADAS E PUES SE PREPARÓ TODO CON VELAS CON FLORES UNAS BOQUITAS BUENO EN GUATEMALA DECIMOS BOQUITAS EN OTROS LUGARES DICEN BOTANAS CANAPÉS BOCADILLOS EN FIN Y HUBO UNA UNA PARTE MUY INTERESANTE DONDE INSPIRADO EN MÚSICA DE DE KENNY GIN YO AL RITMO DE LA MISMA RAPÉ UN POEMA Y FUE MUY SIMPÁTICO PORQUE TODO TENÍA CIERTO PERFORMANCE UN SIN UN HAPPENING COMO SE SUELE DECIR MUY MUY IMPROVISADO MUY RICO UNA UNA CACHUCHA UNA GORRA COMO DE LOS CANTANTES DE RAP SOLO QUE PUESTA AL REVÉS Y ENTONCES VOY A HACER EL INTENTO POR RAPEAR EL POEMA NO ES TAN FÁCIL PERO BUENO SE HACE LA LUCHA Y Y ANTES DE ENTRA A LA LECTURA DEL MISMO LO QUE LES QUIERO DECIR ES QUE SE PUSIERON DE PIE LAS 26 DAMAS HICIERON RUEDA APLAUDIERON FUE UNA COSA BRUTAL BRUTAL Y ENTONCES COMO UN RECUERDO A ESA INOLVIDABLE NOCHE EN NOVIEMBRE DE 2002 JAS MUJER ALGO ASÍ COMO JAS IMPROVISADO CON SU BAJO PERCUSIÓN Y TECLADO Así ha de sorprenderme Lo desenfadado De tu encanto Con los olos De tu cuerpo Mientras que La luz Tenue Me dibuja La silueta Hechicera Y seductora Que me Transporta Más allá De los sentidos JAS MUJER Eso lo escribí El 26 De octubre De 2001 Así es que El El poema Rapeado Que acabo de hacer El intento Ya Tiene unos cuantos Unos cuantos años Gracias a quienes Ya comienzan a conectarse Y acompañarme en esta En esta lectura Yo Tengo a mi diestra Una deliciosa Copa De Coñac Que es con la que Me hago Acompañar Para este tipo De Eventos Corría El 20 De octubre De 2006 Día de la Revolución Cuando Bueno Su servidor Iba en la Delegación Guatemalteca Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y tuvimos Una Una audiencia Bastante Interesante Muy Muy Especial El ambiente Y sobre todo Que Estuvo Revestida De muchos Símbolos Precisamente Porque Claro El 20 De octubre En otros Países No es Ni azueto Ni feriado Ni cosa Por el estilo Pero ese Fue el día Que Los señores Comisionados De Derechos Humanos Citaron A la Delegación De Guatemala Y bueno Y todo Acaeció Con mucha Normalidad Con mucho Respeto Una cosa Muy de altura Y al terminar Ya en horas Ya en horas De la tarde Cayendo La noche Porque fue Una sesión Tardía Decidimos Con parte De la delegación Ir a comer Ir a Ir a tomar Ir a tomar Algo Porque Quiera que no Uno maneja Un poco De De tensión En eventos Como estos Y entonces Entramos a un lugar En el poema Dice A que lugar Entramos Empezó a sonar La música Y nació Cinco Minutos De jazz Escuchando In a sentimental Mood De Duke Eddington Cinco Minutos De jazz Diez Dedos Veloces Haciendo Destrezas En el piano Sin partitura La sala Del Wheeler Hotel Me retuvo Unos instantes Para que La gala Del jazz Expandiera La temporalidad Y excuso Decirles Que Es un género Muy Especial El jazz Que Más o menos De unos Veinte Veinticinco Años Treinta Y pico De años Para acá En mi vida Ha jugado Un papel Determinante En lo que Su servidor Escribe Y sobre todo Que en algunos casos Le da Armonía A los A los poemas Poesía Jazz Mientras escucho Poesía Versión jazz De Ricardo Cochante Cuanto Te necesito Amada Mía Poesía Cuantas Notas De piano Y saxo Jazz Requiero De esa Amalgama Que brinda El pentagrama Y una hoja En blanco Que sedienta Reclama Más gotas En versos De mi pluma Abrázame Con tu calor Abrázame Con Proemios Y rimas Disonantes Poesía Dame un punto De encuentro Para colgarles Al cuello Estrofas Cual collar De perlas Como notas De jazz Guatemala 14 de octubre De 2016 Wow Que excelente Que el lujo De público El que estoy Teniendo Esta tarde Baile de gala En 1948 O 1952 Festejando La revolución Del 20 de octubre Imaginando Fílmicamente Con una escena De fiesta Como parte Del protocolo Haciendo fila En el palacio Nacional Permítame Presidente Estrechar Su mano Antes Del baile De gala Estoy Un tanto Nervioso Desacostumbrado Al frac Y a tanta Dama Con vestido Largo Y mitones Porque provengo De un tiempo Distinto Sin embargo Esta noche No me Inmutaré Porque el retroceso De las manecillas Del reloj Cumplirá Su propósito Bailaré Música De marimba Y de las grandes Bandas Del 6x8 Foxtrot Al swing Del ferrocarril De los saltos El tiempo Todo lo borra Al begin The begin In moonlight Serenade Sé De este Sueño Que Destublarme En utopía Guarda Relación Con una Revolución Más allá De los Ideales Guatemala 19 de octubre De 2017 Y aquí Como nota A pie De De página Por La temporalidad En la que Se viaja Imaginariamente O desdobladamente Para estar En esos Famosos Bailes De gala Que Festejaban La revolución Del 20 de octubre Me refiero A dos Personajes Que personalmente Admiro Muchísimo Don Juan José Arevalo Bermejo Quien estuvo De 1945 A 1951 Y Jacobo Arbenz Guzmán De 1951 A 1954 Pues siempre En esa línea De baile De De música Y Desde 2006 2007 Más o menos Que Que salió A la luz La red YouTube Que es una De mis Favoritas Sigue siendo Mi video Favorito Hasta la fecha No No lo ha Destronado Ninguno Let's face the music And dance En la voz Y en el piano De De la canadiense Diana Kroll Si amor Yo quiero Bailar Contigo Si amor Yo quiero Bailar Contigo La canción De Irving Berlín Como las parejas En el video De Diana Kroll Porque es la música Constante De poemas Y relatos Es la que Empalma Con nuestros Talantes Music And moonlight Moonlight And music And love And romance Let's face the music And dance Un martini seco O semiseco Que endulce El paladar Luego Que las suaves notas Nos lleven A los mutuos brazos Bailar Hasta que Los latidos Demande Ritmos Más Apresurados En nuestro lecho Improvisado Guatemala 1 de octubre De 2011 Pues bien Veo A Algunos contemporáneos Míos Conectados Y eso Me Me llena De De mucha Alegría Así es que Las líneas Que vienen Están Con mucho Cariño Dedicadas Dedicadas A mis contemporáneos Y este poema Se llama Repaso Le llamaban Nunca entendí El porqué De su denominación Quizá porque Era un ensayo Para los 15 De alguna Amiga Y más tarde De las graduaciones Lo cierto Es que Presidía Un ceremonial Casi mágico Mamá poniendo El mantel Los sándwiches Las gaseosas Y el pastel Los que Teníamos Algo De disc Jockey A preparar El tocadiscos Discos Cassettes Y extraordinariamente Una mezcladora De pistas También Despejar El área Para que La pista No tuviera Nada que envidiar Al estudio 54 Llegaban Todos Fuimos Una generación Danzante Pasos Vueltas Risas Y destellos Al ritmo De la música Pero la magia Se ascendraba Cuando venían Las canciones Lentas Ideales Para el cortejo Entre comillas Caerle a ella O reconquistarla Repaso Repaso Le llamaban Guatemala 7 de octubre De 2016 Así es que Ahora que se puso De moda El El COVID Dance Y algunos Hicimos experimentos De También de subir Videos Aunque no hayamos Concursado Pues Repito Vayan estas letras Para quienes Fuimos parte De una generación A quien Le saltaban los pies Por Ir A la pista Una serie Televisiva Fascinante Llamada Quantum Live Con Scott Bacula Y él tenía La habilidad Por eso Todo este tema Cuántico Y de viajes En el tiempo A lo Julio Verne Y todo eso Desde niño Me ha gustado Él viajaba En el tiempo Y Se hizo Una miscelánea En un video Mientras Estaba en el fondo I'm so excited De las Pointer Sisters De Scott Bacula Bailando El tipo es Si pueden Buscar El El video En YouTube Es Es un lujo Es un lujo Bailar Como él No solo Viaja en el tiempo Como yo quisiera Sino también Baila Acorde A la época Del Foxtrot Al disco Grácil Con las damas Suavemente Varonil Así Quisiera yo Bailar Como él Del Big Band Al Beat Del traje De gala Al pantalón Acampanado Y la camisa De gran Solapa Con la medida Cuántica Para llegar Al lugar Y momentum Exactos Como yo quisiera Guatemala 21 de octubre De 2018 18 Uff Es De veras Es un Es un lujo De video Vintage Escuchando That Old Song Esa vieja canción De Ry Parker Junior Terrible Tentación La de Traer Barbarismos A unos Versos Pero el Término Vintage Siempre Me supo A sepia Blanco Y negro Naftalina De guardado Y hoy A antojo De letras Viejas Al estilo De recuperar Antiguas Epístolas Escritas A mano Poemas A pulso Cuando se pensaba Que una máquina De escribir Resultaba Ofensiva Siendo lo procedente Según Carreño Y otros manuales Que de puño Y letra Se estructurara Todo Aunque nadie Entendiera Semejantes Garabatos Vintage Que le pone Añejo A lo que Se añora Como recuerdo Oído La memoria Desgastada A través Del tiempo Guatemala 16 de octubre De 2016 En 1980 De esos regalos De vida Que uno Tiene Estaba Con mis papás En la En la ciudad De Nueva York Y la Guía De De Turismo La que nos Situó En los Diferentes Lugares De la De la Gran Manzana Logró Conseguir Unas Entradas Unos Boletos Para ir A ver A la Mejor Pareja Del mundo En ese Momento De Valé Margot Fontaine Y el Ya Desaparecido Rudolf Nureyev Yo tenía 17 años No pasaba De ahí Y estaba Boquiabierto Y muchísimos Años Después De haber Visto Eso Donde Le tiraban O les tiraban Rosas Luego De Luego De cada Solo O cada Pas de Dois Era Impresionante Me marcó Tanto Esa noche En el Teatro Uris Que Sin Imaginármelo Escribiría Escuchando Alborada Del Gracioso De Rabel Las Precisas Formas De La Danza Todo El Contacto Físico Que a lo Mejor Otras Ramas Del Arte No Logran Encuentra En la Danza Un Punto De Ebullición Cada Paso Debidamente Codificado Con Su Argo Movimientos Puntuales Y El Lenguaje Corporal Plagado De Silencios Palabras Casi Un lustro Ha Pasado Desde El Intento Decembrino En el Que Quise Perfilar Esos Movimientos A Través De Mi Pluma Hoy Emergen Las Letras Como Viejas Zapatillas Se Desempolvan Y Las Luce Nuevamente La Prima Balerina Que Emerge Desde Mis Tras Bambalinas Las Precisas Formas De La Danza Guatemala Iniciado En Diciembre De 2011 Concluido El 8 De Octubre De 2016 Vuelvo A Repetir Que Pasó Mucho Tiempo Guardado Ese Poema Pero Esa Imagen De Rudolf Nure Jeffy Margot Fontaine Bailando Las Silfides Es una Cosa Es una Cosa Exquisita No 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 Tiene No Tiene Parangón No Tiene Comparación Como uno Tiene Sus sueños Utópicos Sus Amores Platónicos Sus Fantasías Eróticas Y Toda Una Gama Onírica Que Abarca Muchísimas Cosas Ustedes No Me Pregunten Por Qué Pero A mí Siempre Me Gustaron Las Balletistas Y Por Azares Del Destino Alguna Vez En El Conservatorio Nacional De Música Tuve La Oportunidad De Ver Ensayos De Varios Ballets Giselle Copelia La Bella Durmiente El Lago De Los Cistes Don Quijote Que Se Yo Detrás De Las Zapatías De Ballet Mientras Suena El Primer Acto De Copelia Detrás De Las Zapatías De Ballet De Un Primer Segundo Y Tercer Areves Con Los Dolores De Pies Que Llegan A Ser Insoportables Como Los Existenciales La Prima Ballerina Hace Su Mejor Esfuerzo Ante El Público En El Auditorium Como En La Vida Misma Para Lograr La Ejecución Perfecta Con Una Actitud De Encararla Prepara Cada Uno De Los Pasos De Basque De Dois Y Tantos Más Mientras Que La Gran Sal No Da Lugar A Que El Público Se Entere Sobre Los Pies Golpeados Sangrantes Callosos Y Lastimados Detrás De Las Zapatías De Ballet Hay Un Símil Con Nuestro Discurrir Un Iceberg Que Enseña Su Punta Un Bonito Traje Corbata Vestido Corte De Cabello Loción O Perfume Sin Que Se Repare Sobre El Resto Un Alma Golpeada Sangrante Callosa Y Lastimada Quizá Todo Todo Ello Solo Lo Entienda El Cuerpo De Baile Guatemala 28 de Octubre De 2018 Me Tocó Hace Muchos Años Leer Poemas De Humberto Acabal Y Me Tocó Leer Algunos Japoneses Claro Traducidos Al Español Obviamente Si no No hubiera Entendido Nada Que Cuitivan El Haiku Esos Poemas Breves Pero Con la Característica De Ser Contundentes Y Bueno Se Hacen Los Intentos Se Hacen Los Esfuerzos Por Construir Obras Más o Menos Así Tanto Con Un Nombre Específico Y Una Numeración Arábiga Así Como Los Famosos De La Colección Breve Que Además De Arábica Con Una Paralela En Romano Eso Eso Por Algunos Denominado Amor Allí Está Permanece Incólume Penélope Guatemala 14 De Octubre De 2010 Soñado Durante La Madrugada De Jueves Luego Escrito A Las Ocho Horas Con Diez Minutos Aquí Tengo Una Una Bonita Una Bonita Historia Que Que Contar Hay Gente Que Vive Guatemala Guatemala Tiempo En Este País Terriblemente Hermoso Con Unos Extremos Y Unas Contradicciones Surrealistas Hasta Decir Ya No Pero Sin Embargo La Gente Se Enamora De Este País Vive Un Tiempo Se Va Vuelve A Regresar Ya Sea Para Residir O En Plan De Viaje Turismo Viaje De Bodas Etcétera Señora Extranjera Que Lloró Frente A La Marimba Y Como Fondo Para Este Poema Luna De Xelajú En La Voz De Hugo Leonel Bacaro Cruzó El Mar Pisó Esta Que Alguna Vez Fue Su Tierra Adoptiva Y Cuando Llegó Al Lugar Exacto Pidió A Los Maestros Nuestro Segundo Himno Nacional Señora Extranjera Que Lloró Frente A La Marimba En El Patio De La Posada De Don Rodrigo Y Las Teclas Fueron Su Abrigo En La Antigua Guatemala 29 De Octubre De 2017 Busquen 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 Esa Versión De Luna De Xelajú En La Voz De Hugo Lionel Bacaro Cantante guatemalteco Que Desde Hace Muchos Años Reside En Puerto Rico Dijo La Musa Te Tengo En Mi Silencio Tú Lo Sabes Dijo La Musa Te Tengo En Mi Silencio Tú Lo Sabes Y Me Estremeció Eso Me Da Plena Certeza Que Aún Sin Decir Palabra Alguna Me Hablas Al Oído Y Me Subes A La Luna Como Ese Mutis Disfrazado De Abandono También Me Cubre Edredón Edredón La Palabra No Dicha Pero Asumida Dijo La Musa Te Tengo En Mi Silencio Tú Lo Sabes Y Me Estremeció Ahora Es Mi Turno De Permanecer Callado Situarme A Tu Lado Soplándote Al Oído Guatemala 2 De Octubre De 2011 Y Bien Luego De Un Breve Sorbo De Coñac Que Ya Fue Debidamente Calentadito En la Copa Entramos A Los Famosos Breves Breve 20 Apostando Hoy Por Lo Olfativo La Mujer De Raíces Indígenas Con Antepasados Franceses Tenía Un Lugar Secreto En Su Casa Donde Sigilosamente Preparaba Alquimias Y Esencias De Orquídeas Para Bañar Su Cuerpo Distintas Para Cada Región Amam Melis Grabó En Los Alabastros Y Cuando Pasé Frente A Su Ventana Resultó Inevitable Detenerme Para Embriagarme Hasta La Pituitaria Guatemala 16 De Octubre De 2011 Breve 21 Fotos Y Rostros En Las Redes Sociales Yendo Más Allá De Las Apariencias Los Asuntos Banales Es Factible Resultar Enamorado De Quien Esté Tras El Cristal Y El Teclado Guatemala 29 De Octubre De 2011 Breve 33 Para Quien Acostumbra El Meridiano Arrullo Con Las Palabras Para Toca Hacer Un Giro Caer En Cuenta Que El Silencio También Hace Lo Suyo Guatemala 13 De Octubre De 2013 Breve 43 Teniendo Como Fondo Musical La Hermosa Canción Brasileña Manía De Voce En Las Voces De Rita Lee Y Milton Nacimento Bituca Música Que Tiene El Poder De Lograr Cierto Desprendimiento Que El Asombro Conduce De Tanto Imaginar Imaginar Locuras Como Dice Como Entona El Prodigioso Dueto Y Si Es La Telepatía La Que Me Ha Mantenido Vivo En Esta Estación Desértica Para La Pluma Y La Piel Con Algo De Yel Lo Sabes Guatemala 18 De Octubre De 2015 El Poema Que Viene Fue Escrito Unos Meses Antes Que Se Vendiera La Casa De Mis Papás Una Una Casa Comprada En 1967 Así Es Que Toda Una Vida En Esas Paredes Recuento Del Llanto En La Vieja Casa Con La Luz De La Lámpara Encendida El Recuento Del Llanto En La Vieja Casa Me Detuvo El Sueño Durante La Madrugada Lunes Porque Estando Cerca Le Tenía Tan Lejos Martes El Vino Se Encargó De Abrir El Grifo Miércoles Ya No Pudo Más El Dique Jueves La Ineludible Bohemia Tocó La Puerta Viernes La Floresta Demandó Un Rocío Salado Sábado El Abrazo Obligó A su Asomo Y Domingo Se Resquebrajaron Los Sueños Toca Ahora Y Con Los Ojos Secos Hecho El Recuento Del Llanto En La Vieja Casa En Jugar Las Lágrimas Y Empacar Los Recuerdos Este Este Poema La Verdad Me Me Toca Muchísimo Es Un Epitafio Sobre Esa Casa En El Andén De Las Palabras Mientras Suena Entre Mis Recuerdos De Luz Casado La Llegada De Ellas No Tiene La Precisión De Una Estación Suiza De Trenes Tampoco La Protocolaria Puntualidad Inglesa Simple Y Sencillamente Obedecen Al Talante Latino Que Va Más A Su Aire Y Vienen Cuando Menos Lo Espero Es Por Ello Que Me Sitúo En El Andén De Las Palabras Con La Mochila Al Hombro Y El Esbozo De Una Sonrisa Guatemala 21 De Octubre De 2012 12 El Sherpa Es una Persona Destinada En Cierto Tipo De Expediciones O En Los Safaris De Echarse Al Lomo O Al Hombro Pesados Baúles Maletas Cajas Etcétera Y A veces A Uno En La Vida Precisamente Le Toca Jugar Ese Papel El De Sherpa Por Aquello De Un Frustrado Viaje Entre La Pena Y Lo Jocoso El Sherpa Ella Viajó Con El Hombre Equivocado Le Mareaban Los Aviones A Mí No Bostezaba En Los Museos Roncaba En Los Conciertos Y Para Colmo De Males No Le Encontraba Sentido A Tantas Piedras Viejas Reliquias Y Monumentos Acrópolis Y Pirámides Déjalo En Casa Viendo Fútbol Me Apunto Como El Sherpa De Tu Equipaje Del Himalaya Hasta Un Templo Maya Guatemala 27 De Octubre De 2012 Viajen Con La Persona Correcta No La Equivocada Que Cuesta Tiempo Que Cuesta Lágrimas Y Sobre Todo Dinero Se me Inunda El Alma Poema De Corta Travesía Lo Dijo Una Dama Puedo Presentir El Palpitar De Tu Piel Y Te Alejo Te Evito Hace Hace Una Larga Ausencia Que Te Espero Se Me Inunda El Alma Porque No Hubo Una Luz Una Alarma Que Avisara Del Rompimiento De La Cañería Y En el Naufragio Hay Una Mano Que Ya No Se Sujeta A La Mía Lo Siento Guatemala 29 De Octubre De 2010 En el Año De 1968 Mis Papás Hicieron Su Primera De Dos Travesías Trasatlánticas La Segunda Fue En 1984 Y Visitaron Varias Ciudades De Europa Pero Hubo Una En Particular Que Que Le Marcó La Vida A Mi Padre Quizá Porque Él Fue El Primer Jefe General Del Escuadrón De Romanos Que Acompaña A Jesús De Los Milagros El Domingo De Ramos Creo Que Tenía Eso Siempre En su Alma En su Corazón Entonces Cuando Regresaron De Ese Viaje Con Libros Folletos Mapas Pues Pues A mí Como Dicen En Alguna Parte Me Comía El Coco Con Ese Sitio En Específico Desde Desde Niño Me Enseñaron A Amarte Escuchando La Inmortal Canción Aldilá De Emilio Pericoli Poema 554 A Roma Desde Niño Me Enseñaron A Amarte Por Medio De Las Fotos Postales Y Las Películas En Technicolor Me Comenzó Un Delirio Temprano Por Conocerte Abrazarme A Tus Columnas Circunvalar El Coliseo Y Perderme Por Tus Calles De Aquel Imperio Que Desde Mi Mente Se Expandía Hasta Lograr Tu Encuentro Desde Niño Me Enseñaron Amarte Ya Adulto Aterricé En Tu Urbe Eterna Y Con La Mejor Compañía A Pesar Del Jet Lag Luchamos Contra El Desfase Horario Para Reverenciarte Entera Con El Caminar Hoy En Esta Mezcla Dolor Nostalgia Alegría Alegría Dolor Nostalgia Nostalgia Alegría Dolor La Pasta Al Dente Me Envuelve El Alma Roma Guatemala 1 de Octubre De 2016 En Una Salmodia Poética Pensada De Un Tiempo Para Acá Escribí Arrópame Abrázame Señor Arrópame Abrázame Señor Hago Hago Propias Las Palabras De Salmista Tenme Piedad O Dios Según Tu Amor Visita Mi Sueño Al Acostarme En El Punto Más Oscuro De La Noche Para Evitar El Sobresalto Y La Pesadilla Que Me Aqueja Cuando Despunta El Alba Con Sus Primeras Luces Coladas Por La Rendija Y Con El Amanecer En Plena Refulgencia Para Desperezarme El Alma Uf Es un Poema Bastante Fuerte Que Tu Manto Sea Mi Edredón Tu Regazo La Almohada Y Tu Invitación Hacerme Como Niño Una Canción De Cuna Arrópame Abrázame Señor Guatemala 7 De Octubre De 2016 Quizá Porque Fue Escrito En Un Momento De De Mucha Angustia Este Poema Tiene Tiene Un Poco La La Forma Claro Disto Años Luz De Ello Y lo Digo Con Con Toda Conciencia De De Ello Similar Al Estilo De Los Salmos La Yesca Materia Muy Seca Comúnmente De Trapo Quemado Cardo Hongos Secos Y Preparada De Suerte Que Cualquier Chispa Prenda En Ella Esa 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 Definición Del Diccionario De La Real Academia Creo Que Si no El Mejor Uno De Mis Mejores Poemas De El Año 2018 Que Comenzó A ser Bendecido Y Mágico Y Todo Lo Que Ustedes Quieran El 13 De Mayo La Yesca La Pirofobia Como Constante Desde Aquel Año Nuevo En Que Los Fuegos Artificiales Saltaron Hacia La Vista Y Solamente Avivaría El Propio Desde Niño La 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 Danza Del Fuego De Manuel De Falla Siempre Siempre Huyendo De Cualquier Bengala Cohete O Luces Que Iluminen El Cielo Justo Hoy En La Edad Adulta Cuando El Alma Por Momentos Se Ha Convertido En La Yesca Una Suerte De Inesperada Chispa Interna Ha Prendido Una Hoguera Similar A La Del Pebetero Entonces El Transcurrir Del Tiempo No Disminuye La Capacidad De Sorpresa Interrogué Silenciosamente No Basta Una Chispa Para Que Me Prenda Entera Replicó La Yesca Guatemala 19 De Octubre De 2018 Y Así Como Celebré La Llegada Al Al Medio Millar De Poemas El 24 De Mayo De 2014 Con 500 Palabras Creo Que Es El Poema Más Extenso Que Escrito Cuando Llegué Al Número 600 Pues Hice Una Gran Fiesta Mental Una Gran Fiesta De Letras Con 600 Noches Escribo En Tiempo Real Cuando Son Redes Sitios Y Demás Enlaces Los Que Ponen A Prueba La Versatilidad Con La Que Pueda Combinar La Creatividad El Intelecto Y La Inspiración Para La Poética Producción Porque Ha Sido La Luna Con Sus 600 Noches En Todas Sus Fases Incluso De Eclipses Totales La Que Ha Iluminado Pluma Hojas Libretas Máquina De Escribir Computadoras Y Ahora Dispositivos Digitales Para Que No Se Escape El Verso A Veces Díscolo Existencial Místico Erótico Disparatado U Ocurrente Que Teja Y Llene Las Letras De Mi Frazada Mortaja Que Me Envuelva Cuando Toque Guatemala 19 De Octubre De 2018 18 Y Bien Como Les Decía En Un Principio La Segunda Parte Que Tiene Unos Pocos Poemas Eróticos Es La Que Cerrará Esta Lectura De Tardes De Octubre Creo Que Luego De Hacer Una Pequeña Encuesta A Boca De Jarro Como Se Dice Hoy En Horas De La Mañana Encontré En Un Momento Determinado Un Empate Entre Quienes Querían Una Transmisión De Facebook En Vivo Por Vía De Video Como Se Hace Ahora En Zoom Para Teletrabajo Clases Colegiales O Universitarias Cursillos Encuentros Con Los Amigos Etcétera Y La Otra Versión Al Al Estilo Radio Y Entonces Finalmente Me Incliné Y Creo Seguir Inclinándome Por La Forma O El Formato De Audio Porque Como También Bien Escribió Con Mucho Tino Alguno De Mis Contactos Al Momento De Comentar La Voz Permite Que El Cerebro Imagine Entonces Todos Y Cada Uno O Algunos De Los Versos Que Yo Leo De Los Poemas Permite Que Cada Quien Lo Asuma Lo Imagine Lo Figure Como Mejor Le Plazca En Cambio El Modo Video Pues Ahí Me Verían A Mí Un Distractor Completo Y Entonces Esta Modalidad Sobre Todo Cuando Se Escucha Con Audífonos Hace Que La Mente Vuele Y Se Sitúe En Muchos Lugares En Muchos Situaciones En Muchos Tiempos Y Muchos Parajes Segunda Parte Y Final Muy Breve Octubre Febril No Soy Un Adonis Durmiente Sino Pluma Viviente Porque Un Halago Dicho A Tiempo Estimula Mi Escritura No Soy Adonis Durmiente Sino Pluma Viviente Nunca Fui Hermoso Mancebo Mucho Menos Un Escultural Mítico Varón Griego Sin Embargo La Pluma Ha Desvanecido A Diosas Musas Y Ninfas A Mortales Lectoras Como Afrodita Ante La Bucólica Cacería No Soy Adonis Durmiente Sino Pluma Viviente No Hay Bíceps Fornidos Anchas Espaldas O Piernas Tonificadas Para Acariciar Sin Sin Embargo El Halo Es Belludo Febril Que Se Deja Rosar Cuando Las Pupilas Dilatadas Le Arrebujan En Cada Trazo Delineado Guatemala 30 De Octubre De 2018 Dormir Desnudos Desnudos Dos Y Por Qué No Dormir Desnudos Los Dos Reposar En El Hecho Luego De La Ardua Jornada Que Que Edredones Cubran Nuestros Cuerpos Cansados Que Se Busquen En La Madrugada Acurrucados Y Que El Alba Decida Mañana La Senda De Nuestras Hormonas Mi Bien Amada Guatemala 2 De Octubre De 2008 Hay musas De Todo Tipo Hay Algunas Musas Que Son Eternas Hay Musas Que Son Inalcanzables Como Las Que Tenía Gustavo Adolfo Béquer Hay Musas Que Son Un Fogarón Una Llamarada De Tusa Un Paso De Cometa Inspiran Pero Pase Pare De Contar Paso Se Fue Si Y Y También Hay Una Categoría Que Yo Personalmente La Considero Sumamente Reducida No es Que Abunden A Borbollones No No es Por ahí La Cosa Si no Creo Que se Cuenta Con los Dedos De Una Man Y Sobran Musa Erótica Escuchando Creep De Karen Sausa Escrito El 19 De Octubre De 2014 Hay Una Corriente Eléctrica Que Que Recorre La Espina Dorsal Porque Ella Se Asoma Por Detrás Desliza Las Manos Por La Alfombra Pectoral Juega Allí Y Solamente Murmura Te Tatuaré Con Mis Fluidos Sin Celarás Mi Sexo Musa Erótica Bueno The best For the last Lo último Para el final Fantasías Y Confesiones Para Que El Ojo El Oído Y Los Demás Sentidos Las Procesen Perder La Capacidad De Sorprendernos Resultaría Una Condena A Los Sentidos Que No Cesan De Reclamar Algo Nuevo Que Los Despierte Es Por ello Que Las Confesiones Fantasiosas Nos Producen Respuestas Visuales Auditivas Y Quinestésicas Ver Por Ejemplo Como El Champán Continente Ansioso Borboloso Botea Sus Meliflos Por Unos Senos De Meliflo Mientras Que El Amante Sorprendido No Solo Observa Sino También Ansía Tanto El Elixir Escuchar Aquellos Gemidos Y Diálogos Ardientes De Los Amantes Complacientes Que Depositan La Palabra En La Piel Sentir La Arena Que Se Adhiere A La Dermis Mientras Que Una Cabalgata Desenfrenada Llevará A Los Copulantes A Chocar Su Estruendo Con El De Las Olas Del Mar Y Eyacular Su Espuma De Bruma En La Playa Fantasías Y Confesiones Guatemala 9 De Octubre De 2001 1